¡Suscríbete! 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 ¡Esa foto es mía! Señora Sharon. La verdad se siente un poco raro entrar a la mansión. ¿Como dueños? Sí, 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 bueno. Ustedes son los dueños de esta casa. Oye, mi abuela está pensando en organizar mañana un encuentro en la mansión. ¿Vienes? Una diasta en la mansión. Voy en modo amar. Y si te sumas, somos más. ¿Bailamos? Esta ya no es mi casa y esto no es una pista, es una farsa. ¿Ya te vas? Sí, obvio. ¿Para qué me voy a quedar acá? Pues para bailar conmigo. Desde que volví de Cancún no me puedo concentrar en nada. Ni siquiera puedo escribir canciones. Se me ocurre que quizás pueda decirme que seáis enamorado de ella. ¿Es en serio? No me digas que tan rápido te enamoraste de mí. ¿Esto qué es? ¿Puede ser que ahí atrás en los monitores diga Red Sharks? Dari decidió que ahora lo llama Red Sharks. Yo te avisé que las cosas iban a cambiar. El equipo del Shaman Rollers no existe más. ¿Eh? Sos el patinador perfecto que estamos buscando para los Red Sharks. Pero antes tendría que ver tu cara. ¡Guau! Ese patinador misterioso sí que tiene talento. ¿Quién será? Ya sé, mirando a Mateo. Me encanta. Además tiene una onda increíble, amigo. Y es mi ex. ¡Simón! Te dije que nos íbamos a volver a ver. Y esta vez parece que por mucho tiempo. ¿No eres tú la famosa Felicity for Now? ¿Eh? Nina, tené cuidado y pensá muy bien lo que vas a publicar. Quiero conocer ya a tu enamorado. ¡Debes ser un sol! ¿Vos? Yo soy abogada. ¿Que estoy en un problema? Espera, no me digas, no me digas. ¿Simón? ¿Vos querés olvidar a Mateo? ¿Y Simón te ayuda a dejar de pensar un poco en él? Nina, no, no sé. Mirame a los ojos y decime que no sientes nada por mí. ¿Por qué me haces así? Como... no. Eh... Hoy, lo más importante de este mundo es la familia. ¡Claro! Por eso mismo estás haciendo una fiesta cuando no tenés idea de dónde está tu hija. Sabe, ¿cómo hablamos? Yo estoy adentro. ¿Tuvo noticias de su madrina? Por tu culpa perdimos todo. Y eso te prometo que no te lo vamos a perdonar nunca. En esta familia hubo tantas mentiras que yo ya no sé qué es real, qué no es real. Es más, ¿será verdad que eso es el Benzón?